Se registran 63 incendios en lo que va del año. Hasta este domingo, en el estado se tiene un registro acumulado de 63 incendios forestales, nueve más que los reportados al mismo periodo pero del año pasado. Sin embargo, las afectaciones provocadas han sido menores en relación con las de 2020. Esto, de acuerdo con un reporte de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales de la entidad, en el que se realizó un comparativo de los efectos que causaron los 54 incendios del año pasado y las actuales. Según el reporte, en el año que transcurre se han afectado 561.1 hectáreas, de las cuales 298.26 corresponden a especies arbustivas y 168.94 a herbáceas, siendo los mayores daños a la vegetación de la entidad. Además, se tiene 59.9 de arbolado adulto y 35.50 de renuevo. En cambio, durante 2020 los daños fueron a 1.656.52 hectáreas, de las cuales 946.91 fueron arbustivas, 291.74 herbáceas, 417.72 de arbolado adulto y 70.15 de renuevo. De las conflagraciones ocurridas en el año en curso, el fin de semana solo se tenía el incendio intermunicipal de Cardonal Nicolás Flores y Tlahuiltepa. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para que estés al día de las noticias de forma rápida y oportuna.